Realizando Fantasías Un programa de Murga y Carnaval Sus historias, sus poesías, su música y actualidad Los miércoles a las 23 compartí con nosotros esta fiesta popular Realizando Fantasías No te distraigas Volvieron, y así llegaron para quedarse No habrá partida, firme el semblante Sol que te acuna, brasa encendida Vos que retumba, no hay despedida Muestran sus trapos, almas que vagan Y sus miserias descamisadas Volverán como grito en las paredes Sin permiso, por un nuevo carnaval Y querrán elegirse los disfraces Los colores para armar su festival Y con ellos nos vamos Locas serpentinas para regresar Para cambiar los trapos por trajes sencillos Trajes sencillos de la dignidad Llorando en la vereda Soñando que ya vuelves Despierta mi ilusión Y al verte hoy presente En estos cannavales Repiteando el bombo Me estalla el corazón Y al verte hoy presente En estos cannavales Repiteando el bombo Me estalla el corazón Soy la musla hermosa calma Mi voz de dolor Grito tu nombre de nuevo Si nadie escuchó No, Gandhi Aún los cielos espero que vuelvan Que si no vuelvo el oro tiene consuelo Que solitario sin esta murga Yo muero Con vista Que interpreta en tu vibrar Mi quebrando Tú que recibes en tu madera Mi llanto Llora conmigo si no la vieras Volveré Yo sé que el murguero entenderá Este sentimiento Vibra bien adentro Con su cadencia Renace mi esencia Y no hay pena ni herida Que la murga Que la murga Nos pueda morar No, Gandhi Aún los cielos espero que vuelvan Que si no vuelven no tengo consuelo Que solitario sin esta murga Yo muero Con vista Que interpretas en tu vibrar Mi quebranto Tú que recibes en tu madera Mi llanto Llora conmigo si no la vieras Volver Con vista Canta con mi dolor